Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarnos acompañando, le doy la bienvenida, esto es ABC Noticias en su primera edición, quédese con nosotros para que esté al tanto de toda la información que ha surgido en las últimas horas aquí en nuestro estado, Saúl, buenas tardes. Caterin, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes al televidente que hoy nos acompaña, por supuesto, también le invitamos a que siga participando con nosotros en este segmento, principalmente de Reporteros Ciudadanos, de su denuncia, ¿verdad? Que bueno, pues nos envía desde diferentes municipios del estado, principalmente también desde el extranjero, por supuesto le invitamos a que siga interactuando. Efectivamente, vamos a dar lectura a los primeros mensajes que usted pues amablemente ya nos ha hecho llegar, nos están diciendo en temas que están relacionados pues a esta situación de movilidad vial, que en el periférico de la juventud, están reportando que el tráfico que se registra en el semáforo ubicado ahí en el área de Soriana, San Francisco, pues tal parece se está saturando bastante y es demasiado tiempo el que pues se pasa uno esperando los cambios del semáforo en este punto, si usted sabe, pues bueno, más adelante en esta área también pues se tienen ahí pues ciertas, vaya, situaciones que está generando ahí el área del ayuntamiento, obras públicas para la ampliación de un carril, entonces sabemos que pues bueno, esto pudiera irse generando, sin embargo, sabemos que es un punto ahí un tanto complicado, son muchas las personas que necesitan utilizar la lateral y pues vaya, se topan con este semáforo que pues sí, suelen ser muy tardados los semáforos de toda esta zona, particularmente este punto, porque pues bueno, sabemos se encuentra un área pues comercial, altamente comercial, entonces pues pudiera ser esto uno de los puntos, igual y lo checamos con vialidad para ver si pudiera ser ahí un tema de sincronización, lo cual dudo mucho porque siempre ha habido esta situación, ¿no?, en este punto. Principalmente ese tema que tú mencionas, hay algunas obras que se están realizando, algunas se están concluyendo ya y evidentemente se ven por ejemplo a la altura de la cantera, ahí se hicieron algunas habilitaciones y bueno, esto ha ocasionado ahí también el tema del conflicto vial, pero por supuesto cuando usted identifique alguna situación que pudiera estar ocasionando ahí cierto riru, pues hay que marcar de inmediato 911, ¿verdad?, cuando usted lo observe, si bien es cierto cuando se envía aquí el mensaje y nos reporta lo que está sucediendo, pero realmente lo necesario es que utilice el medio oficial, que en este caso para las cuestiones viales, pues el 911. Sí, pudiera ser a lo mejor que pues se haga falta ahí un elemento, que es el que esté checando ahí esta situación, que se esté construyendo un carril extra, si tiene afectación, a lo mejor decimos, bueno, es que es la lateral, es el semáforo y no genera afectación, si genera un mayor flujo vehicular porque pues bueno, se reduce un tanto el flujo que se tiene de tres carriles y esto viene a incrementar el número de automóviles, entonces platíquenos desde hace cuánto nota usted esta situación, si pues a lo mejor va a la par con estas construcciones, pues bueno, pudiera darse ahí una agilidad vial en el momento en el que se concluya con esta obra, pero bueno, sí, también lo invitamos a que si nota que es continua esta situación, que posiblemente ciertos vehículos no estén realizando el respeto correcto a los señalamientos, que sabemos esto es uno de los puntos también primordiales por los cuales se genera el tráfico, por el desconocimiento que tenemos del uso de los carriles, del correcto uso, vaya, de estas vialidades, que también pues ahí tiene cierta afectación, entonces si se vuelve a topar en esta situación, llame al 911 para que pudiera llegar alguna unidad de vialidad y pues posiblemente agilizar un tanto pues el flujo ahí en esta zona. Oiga, por cierto, hace unos días estuvimos ahí con charlas con el comisario en jefe de la visión de policía vial y en el tema de los mantenimientos viales con pintura, hay algunos puntos con los que no se cuenta este acondicionamiento. Entonces le invitamos a que nos envíe los mensajes, nosotros hemos enviado cada uno de ellos, ¿verdad?, los que usted nos ha reportado, el caso de algunas escuelas que no cuentan con su peatonal debidamente pintado y es importante que sea así, ¿no? Entonces el comisario de la división de policía vial nos ha dicho que recibe todas las denuncias, así que, y bueno, la invitación principal es que haga el 911 al número de emergencias, pero sí puede platicarnos ahí donde ha identificado que pudiera requerirse este mantenimiento. Hay otro mensaje que nos están enviando por aquí, nos dicen que en el Chepe, la zona del Chepe, están ubicadas unas bodegas, específicamente en la calle 30 y 36. Nos dicen que en este lugar, por la maleza que se está generando en estas bodegas, pues se está ocasionando ahí focos rojos de algunas cucarachas y algunos insectos ahí que se van generando y además el pavimento que necesitan ahí en este lugar. Por un lado, el tema de los focos rojos por la falta de la limpieza, la maleza, que pues esto es responsabilidad de los propietarios de esta empresa. Hay que reportarlo al 072 ahí con Ecología, mándenos su folio, no nos comparte aquí ningún número de reporte. Y por otro lado, el tema de la pavimentación de la calle, puede revisarlo con el Consejo de Urbanización Municipal. Sí, recuerde toda esta área de Ferromex, pues ellos mismos se hacen cargo ahí de sus mantenimientos, entonces pues igual lo checamos con el 072, vaya con el área de mantenimiento urbano para ver si ellos pudieran hacer el llamado a esta empresa que pues bueno, realice ahí la limpieza necesaria, que lo entendemos, sabemos que por temporada de lluvia, pues esta hierba crece más rápido de lo habitual, entonces sí, efectivamente se generan ahí ciertos focos rojos que pudieran estarse registrando en esta zona. Entonces pues igual y lo platicamos para ver si ellos tienen ahí cierta injerencia. Y la calle, si nos refiere que a lo mejor ya está fuera del área de Ferromex, pues sí, sí le corresponde ahí al Consejo de Urbanización Municipal. Por el contrario, si todavía se encuentra a lo mejor parte de estos terrenos que le corresponden a ferrocarriles, pues también sería ahí participación de ellos. Sí, pero sí, el tema específico, mándenos su número de reporte y con gusto también lo podemos analizar a la dependencia y pues acercarse al Consejo, verá que le van a recibir muy bien, ellos ahí tienen pues todo el panorama que pudiera generarse para que acuda personalmente ahí a esta zona y que pudieran hacerles ahí algún enlace y alguna plática para esta pavimentación. También nos están platicando en otro tema que así lucen, nos envían algunas fotografías, así lucen 10 kilómetros de terracería de la vía corta Aguachochi después de Nonuava, una carretera que en informes gubernamentales, no sé si del pasado o del presente gobernador, está reportada como totalmente pavimentada. Merecemos que se nos informe en qué condiciones están trabajando nuestros impuestos. Igual y lo checamos porque esta área pues no cuenta con ningún tipo de pavimento, entonces como tal pareciera que no forma parte tampoco de un área que esté a cargo del gobierno del Estado. Vaya pudiera ser un camino alterno al camino pues vaya que se tiene como oficial, que se tiene como parte del Estado y en el cual se genera mantenimiento porque nos dice que es vía corta, entonces ahí sí nos genera un poco de conflicto. Igual lo checamos ahí con obras públicas para ver de qué se trata esta calle. Sabemos que hay caminos que son extra, que se van generando aparte de lo que tiene de forma oficial el gobierno del Estado y que pues estos vaya, no que sean irregulares porque se utilizan, pero pues a final de cuentas no forman parte ni dentro de los esquemas de seguridad, ni dentro de estos esquemas de pavimentación. Entonces pues preguntamos a ver esta carretera de dónde surgió y pues ver de qué se trata. Hay en algunas zonas donde sí se tienen proyectado la obra de pavimentación para carreteras, sin embargo algunas complicaciones, obstáculos que se presentan en este tipo de zonas que son más al lado serrano, pues imposibilitan ahí que se tenga la presencia de los trabajadores. Bueno, vamos a preguntar ahí bien cómo está esta zona y bueno, checar ahí el tema de Nonoaba, nos dice que es por ahí después de Nonoaba, preguntar bien qué es lo que está sucediendo, pero sí hay, generalmente sí hay proyectos, sí se tienen ahí un presupuesto contemplado, sin embargo el tema de la presencia de algunos grupos ahí del crimen organizado pues no imposibilita la construcción de la pavimentación. Tal es el caso para una zona que nos han enviado algunos videos o unas fotografías por Noocasas Grandes, también ahí pues han tenido esas condiciones y no se puede presentar. Y los mismos habitantes que están por la zona, por supuesto conocen del tema, ¿no? Sin embargo pues la petición ahí está. Así que vamos a ver cómo está el tema. Pero bueno, es el mensaje de la denuncia. En otra información que nos hacen llegar los reporteros ciudadanos, nos dicen, nos envían, bueno estas fotos, es relacionado a los baños públicos que se encuentran en la estación de la Ruta Troncal Sur. Nos dicen lo siguiente, es evidente la falta de agua y las condiciones en las que se encuentra pues hacen molesto al usuario este servicio. Para que pueda funcionar bien, pues se tiene que usar el agua en un balde y además con la poca presión que tiene, uno se tarda bastante en concluir el servicio, pues se tiene que echar agua, ¿verdad? Ahí en el baño y bueno, no cuenta con la misma tampoco. Entonces dicen, bueno, ¿dónde está el acondicionamiento que se necesita a la hora de estar en la estación? De estas áreas, pues permítanos buscar ahí un enlace con quien se encuentre operando la Ruta Troncal para ver pues bueno, qué pudiera hacerse en este tema relacionado a las condiciones de estas estaciones, sobre todo la estación sur que usted nos platica. Lamentablemente, hay que decirlo, estas instalaciones son continuamente pues blanco de vandalismo. Entonces, pues bueno, también nosotros, sociedad, hay que cuidar estos espacios, hay que denunciar a aquellas personas que no estén realizando el correcto uso de estas áreas y te lo digo porque, bueno, recién inició el sistema de transporte y a los pocos días ya era muy triste ver cómo realmente los sanitarios se encontraban grafiteados prácticamente completos, cómo se encontraban daños ya materiales en esta zona de los baños y que pues bueno, difícilmente van a ser los trabajadores o el gobierno del Estado quien genere estas dificultades, ¿no? Entonces somos nosotros, sociedad, que pues vaya, somos irresponsables y un poco sucios cuando se trata de áreas públicas, como lo es este caso. Entonces, pues bueno, igual y checamos lo que sí le corresponde a la autoridad, pues mantener ahí cierto cuidado, cierta limpieza y también lo invitamos a que si vea alguien vandalizando, rayando o generando daños a esta infraestructura, pues bueno, que también lo platique con los guardias de seguridad porque qué injusto que se pudiera generar ahí a lo mejor el recurso, tener el gasto, tener a lo mejor la atención y que pues bueno, por una que otra persona que le encanta destruir, pues ahora sí que lo público se vuelva otra vez a las mismas condiciones. Es totalmente la responsabilidad del ciudadano el respetar ahí el espacio público y hablando del tema de la infraestructura, hay que recordar que se viene un gran presupuesto para el plan de inversión, está proyectado ahí pues tener bastantes mejoras en general, tanto para Ciudad Juárez como para la capital en esta ruta troncal, además de los camiones, ¿verdad? y la ampliación y la infraestructura que se va a hacer, pues seguramente también se va a renovar todo el tema de las terminales. Así que pues estamos a la espera nada más, eso sí, eso sí, ser muy atentos en que usted debe ser respetuoso porque pues es de todos, ¿verdad? Y pues no llegan las denuncias y todo, pero pues ¿quién lo hizo, no? Sí, al final de cuentas. El mismo ciudadano, así que cuide mucho los espacios. Sí, con esto y también lo relacionado ahora sí, que a los camiones vaya siempre que vea alguien realizando ahí vandalismo, no hay que tener miedo, hay que confiar en la autoridad y denunciar. En otra situación que pues también está ligada a temas pues un tanto viales, nos dicen que ahí en la zona de las vías de la avenida Dostoyevsky y Nogales se encuentran en muy mal estado la cuestión del pavimento, los carros se descomponen de la suspensión y sí realmente el deterioro de esta zona también ahí en Dostoyevsky y venceremos, vaya, se genera ahí este problema porque pues quedaron ahí ciertos baches, ciertos huecos entre las vías y pues bueno, para los vehículos ya se ha vuelto prácticamente imposible poder cruzar esta transitada vía. Lo que sí particularmente desconozco es si es Ferromex quien debería generar ahí la atención o le corresponde a obras públicas. Sé que mantienen ahí la comunicación igual y permítanos preguntar. En obras públicas porque imagínate las vías ya de por sí pues es complicado pasarlas, ahora imagínate que están pues rodeadas de baches, se vuelve imposible poder cruzar ahí estas vías en esta zona. Bueno, sí hay un presupuesto etiquetado para este año y para que se realice el mantenimiento a una gran parte de la avenida Dostoyevsky, pero bueno, pues nada más estar atentos, ¿verdad? Y a la espera de que se realice, pero sí, sí tiene contemplado un municipio realizar algunas infraestructuras en esta zona, que es muy amplia, ¿no? Y además el tema del transporte de carga pesada también influye bastante, pero esto se tiene contemplado, por supuesto, para municipio. Este año se va a realizar, no nos han dicho cuándo, pero sí se tiene ahí presupuestado el tema, así que pues supone que debe de realizarse, ¿no? Estaremos platicándole cuando salga información al respecto. Hay otro tema, nos envían esta foto y nos dicen, solicitamos de nuevo su apoyo en la calle 10 de abril, en la colonia Nombre de Dios, ya que continuamos con el mal servicio de recolección de basura para cada dos o tres semanas. Sucede esto, todos los contenedores de basura pues se llenan de algunos mosquitos y huelen mal por el tiempo pues que dura la basura acumulada. Fíjense que este tema es muy importante porque hay algunos mecanismos de participación ciudadana que se han implementado a través del reglamento municipal y también, bueno, este reglamento que se está impulsando pero que está basado en la ley estatal de participación ciudadana. Usted puede acercarse a la sindicatura y solicitar una contraloría social ahí con algunos cuantos vecinos, ¿verdad? Puede pedir el requisito, todo lo que le van a solicitar ahí en la sindicatura o bien enviar mensaje a la sindicatura también en las páginas de Facebook, en las redes sociales que vaya algún visitador a su colonia para revisar el tema y, bueno, semanalmente ellos le van a dar una hoja donde ustedes van a registrar qué días pasó, qué días no y, bueno, alrededor de dos meses se va a realizar el llenado de la hoja y luego se lleva a la sindicatura y ahí, pues, ellos van a hacer una contraloría social ante el ayuntamiento ahí con los regidores. Ahí se va a revisar bien que se les sancione, ¿verdad? porque, pues, nos siguen llegando muchos mensajes de este estilo y pareciera ser que realmente no es tan riguroso, ¿verdad? el tema del castigo al condicionado o si no al municipio, ¿verdad? que no está realizando su labor pero sí es bueno acercarse a la sindicatura para que los vecinos puedan checar bien y vigilar bien en qué se gasta el recurso porque nos han enviado mensajes ya también de esa colonia. Sí, y sobre todo de esta calle. Igual, y platíquenos, anteriormente le decíamos que nos platicara cómo es la condición de su calle porque sabemos a veces hay complicaciones por ejemplo en calles privadas donde no puede ingresar el camión entonces, nombre de Dios es una colonia que tiene muchas calles privadas realmente sí son bastantes las calles privadas con las que cuenta entonces, platíquenos si posiblemente se trate de esto es una calle privada los vehículos pudieran no estar adecuadamente estacionados y que esto, pues, genera ahí que posiblemente los recolectores como sea en otras zonas tengan que entrar caminando directamente al área y que pudiera haberse olvidado pues también ahí la situación de la basura de su vivienda platíquenos únicamente si se trata de una calle privada igual y pues podemos enviar su mensaje tanto a la sindicatura como a servicios públicos porque ya, pues sí, efectivamente hay varios mensajes de esta zona únicamente amplíenos la información para saber cuáles son las condiciones de su vivienda de su calle particularmente y pudiéramos ahí pues también determinar por qué no está pasando el servicio de recolección por otro lado nos están comentando lo siguiente donde nos dicen ya tenemos más de 15 días batallando con la falta del agua es una mínima cantidad que no permite que suba a los tinacos nos dice hay niños de escuela y ni cómo se puedan bañar por su atención muchas gracias falta agua en la colonia CDP y también Francisco Domínguez y lo que hemos notado es que vaya no es una suspensión completa del servicio no estamos hablando de que falte el agua lo que estamos hablando es que llega pero en una cantidad mínima lo que varias personas de distintas colonias pues nos han estado denunciando donde pues se nota que los tinacos no se están llenando particularmente pues yo le he platicado que ahí sufrimos de la misma situación y que llama la atención porque es una cantidad mínima de líquido lo que se llena no se alcanza a llenar el tinaco entonces pues esto genera que del tinaco pues baje menos cantidad entonces créanme que sí lo entendemos nosotros seguimos cuestionando a la autoridad sobre esta pues disminución en el flujo de agua en las viviendas sin embargo no ha habido como tal una respuesta tampoco la autoridad vaya ha levantado la mano desde que iniciamos pues con esta falta o disminución en el servicio para decir que algo esté ocurriendo o que en algo estén trabajando pareciera que no hay proyectos como tal que pudieran estar generando esta disminución en el líquido pero sí aunque no se suspende en su totalidad sí notamos que la cantidad que llega a los tinacos es prácticamente mínima y pues ya una familia de cuatro personas se vuelve imposible realmente realizar las actividades tan básicas como bañarte la realidad es que sí falta agua en el municipio y en algunas partes del estado el tema es que los pozos que se tienen pues realmente están ya muy vacíos es mínimo el abastecimiento que se tiene en los mismos entonces se tiene un proyecto se tiene un plan por ahí por parte de la Comisión Nacional de Lava con la Conagua con la Junta Central de Agua y Cenamiento por supuesto gobierno municipal gobierno del estado tienen ahí algunas planeaciones para buscar algunos pozos los estudios ya se están realizando y la inversión inicial es de 60 millones de pesos entre los tres niveles más las otras que va a realizar el gobierno del estado con su plan de inversión meramente del estatal pero bueno no nos han dicho tampoco cuándo van a iniciar pero si ya está un proyecto ahí que se está consolidando bastante para la búsqueda de estos pozos y que bueno va a venir a tranquilizar un poco esto de la presión del agua para las principales colonias de donde nos han reportado eso que ya vamos si usted hace memoria para casi un año desde que nos empezaron a reportar falta de agua y que recordábamos recién estaba iniciando pues a lo mejor otoño cuando empezaron ahí a llegar los mensajes el año pasado llevamos para casi un año hace aproximadamente medio año o poco más del medio año que tuvimos esta plática relacionada a este proyecto que tú mencionas efectivamente y pues sí sabemos que son tardados pero ya prácticamente un año con falta de agua en todas las colonias y se vuelve algo complejo ya sobrepasamos ahora sí que ya pasamos esta temporada de altas temperaturas y los vecinos aguantaron realmente los vecinos aguantaron sin agua y en muchas de las colonias pues tampoco les llegaban las pipas según nos refiere pero pues bueno nosotros seguimos a la espera de cuando se pudieran arrancar estos nuevos proyectos porque esperaríamos también que si llega una menor cantidad de agua a nuestras viviendas pues se viera posiblemente en los recibos platíquenos cómo le está llegando su recibo de agua si a lo mejor esta persona que nos refiere llega menos a su tinaco entendemos que está llegando menos a su domicilio platíquenos también cómo se encuentra ahí la situación del cobro en los recibos que también pues espera uno que se encuentre a la par a menor cantidad de agua esperamos también pues una menor cantidad en el recibo del servicio oiga por cierto también a las personas que cuentan con un servicio digno sin alguna complicación en su abasto si hay que cuidar mucho el agua cuando se está bañando cuando se está lavando los dientes realizando cada una de las actividades con el agua cuídela mucho trate de no desperdiciarla para muchas personas realmente si la necesitan y bueno como usted lo ha observado realmente hace falta en algunos puntos de la ciudad así que sea muy consciente aproveche bien aproveche bien el líquido otras cuestiones nos envían lo siguiente ¿qué pasa con las becas para personas con discapacidad? mi hijo tiene tarjeta de Banco Azteca Bienestar y bueno desde hace cuatro meses no le han hecho ningún depósito ni le entregan giro en las oficinas de bienestar pasenos bien la información el nombre de su hijo el número de teléfono para poder recanalizar este mensaje porque según nos dice que no le han entregado ahí el giro en las oficinas de bienestar díganos cuándo acudió cuándo fue la última vez porque ahí están los centros de atención por parte de la secretaría para que se puedan dar estas soluciones así que denos más información cuándo se acercó porque si se acercó hace mucho tiempo pues seguramente pues sucedió alguna situación pero ahorita la atención es plena ¿no? y de hecho ya no hemos recibido casi mensajes yo creo que este es de los pocos que hemos tenido hace cuatro meses ya sí yo creo que hace mucho ya no nos han llegado tantos reportes pero sí acercándose ahí a la secretaría de bienestar le van a solucionar eso denos más detalles si es que fue así y fue hace poco pues podemos enviar su mensaje nada más pásenos el nombre de su hijo y el número de contacto ¿verdad? para poder canalizarlo pero principalmente acercarse a las oficinas sí ya cuatro meses pues sí ya se vuelve un poco complicado sobre todo para una persona con discapacidad igual denos más detalles para ver qué está ocurriendo y pues mándenos más información sobre su hijo para pues enviarlo ahí al área de bienestar y que alguien pudiera apoyarnos para ver qué está ocurriendo hasta el momento es el único mensaje que recibimos si usted es beneficiario de este esquema de discapacidad de la secretaría de bienestar pues platíquenos cómo ha estado también el pago de estos de estos apoyos vaya becas que se están dando a través del gobierno de la república platíquenos si han sido puntuales o bueno también qué ha ocurrido con este esquema en otro tema también pues nos están platicando lo siguiente nos mandan un video donde nos envían pues ahí la evidencia de una persona que tal parece estar tirando pues algunos desechos nos dice en esta zona mándenos ahí pues información de qué zona es lamentablemente pues en el video no se puede distinguir alguna bueno ahí se va acercando y vamos a concluir este video para ver si se pudiera tener a lo mejor o se vea alguna placa en ese momento es cuando empieza a desechar exactamente a tirar ahí no nos dice bien qué fue pero supongo que es cobro no algunos tiliches si lamentablemente estas son personas que cobran o que posiblemente tengan el cobro algunos vecinos donde le dicen no se preocupe yo me llevo sus desechos y pues mira que se van a las orillas a tirar esta basura ella tuvo su ganancia del día posiblemente lamentablemente pues como le digo no se ve una placa no sé si ustedes hayan alcanzado a anotar a lo mejor algún número de matrícula para saber pues de qué se trata si tiene permitido a lo mejor tirar ahí escombro a lo mejor no era escombro y era arena poder investigar un poco más vaya entonces díjanos si logró captar esperemos que sí algún número de placa para saber pues de qué se trata esta situación hay que marcar el 911 en cuanto ahí vemos que la persona y lo hacen muy rápido lo hacen yo creo que en menos de un minuto porque está consciente porque inclusive se arranca sin colocar nuevamente la posición del camión para irse rápido a 911 de inmediato cuando usted identifique este tipo de situaciones porque si es importante que la policía lo detecte y pueda ahí llevar a cabo una detención y luego que lo multen por estar tirando algún tipo de desecho no sería lo recomendable que nos enviara al momento esto sino que llamara al 911 y pudiera llamarnos algún material alguna evidencia pero por supuesto primero hay que realizar el 911 el llamado y ahora que viene lo de justicia bueno que ya está implementando el de justicia cívica este reglamento que cambió por el de bando municipal pues se supone que ya es más riguroso ya contempla ahí algunas sanciones más fuertes o bueno algunos mecanismos más importantes para poder solucionar ahí todos los conflictos que se vayan dando si esperemos y esperemos que se haya llamado al 911 igual y son vehículos que no alcanzan una velocidad muy elevada y que si usted brinda toda la información a la autoridad sobre qué zona es sobre qué tipo de camiones vaya el color naranja realmente pues sencillo de distinguir espere bueno pudieron haberlo detenido igual y platíquenos si logró llamar al 911 y la recomendación que le hacemos es que en situaciones como esta lo primero que haga es avisar a la autoridad para que brinde todas las características de esta unidad que pues bueno ya vimos es un camión de carga pesada y que pues bueno a final de cuentas como le digo no alcanza gran velocidad como para alejarse mucho de la zona entonces eso hace más sencilla la detención entonces o vaya a lo mejor checar ahí de qué se trata entonces la invitación es esta que por favor pueda llamarse inmediatamente al 911 y ya la posibilidad de anotar una matrícula o empezar a grabar el video y brindar vaya a grabar usted mismo todos los detalles poder a lo mejor tener en este video también el número de unidad o de matrícula si tiene algún logo de alguna empresa para no perder pues ningún detalle ahí de la denuncia oiga en relación a este mensaje nos dicen cuando le hicimos el llamado a que llamaran 900 no vienen en días pasados cerca de mi casa hay un pozo de la junta municipal de Huesenamiento y pues derrocharon algunos litros de agua hablé al 911 y me dijeron que llamara la junta pero pues es lo mismo no hacen caso al llamado y bueno para reportar ecología a ver si nos pudieran ayudar con ese tema que pusieron algunos anuncios algunos mensajes en grande de no tirar basura según aquí nos indica no nos dice bien para qué zona del municipio nos indica que es desde Ciudad Juárez es desde Ciudad Juárez el mensaje que nos aclara pues lo mismo es 911 y nos dice que no le han dado la atención podemos enviarlo allá a Ciudad Juárez a ver qué nos pueden platicar pero lo mismo sucede para todo el estado y también para la capital es la misma cuestión bueno hay que mencionar la realidad en el país es que los daños ecológicos que se dan por empresas no son casi sancionados imagínense ese tipo de hechos que son más mínimos que si repercuten pero pues si los grandes no los sancionan como el caso del Grupo México estos derroches de litros de ácido en el mar o bueno lo que pasó allá en Sonora que son algunas pérdidas mucha gente se vio afectada y bueno pues hubo prácticamente impunidad según han señalado ahí las investigaciones y los organismos ambientales pero bueno vemos que va a pasar aquí al menos en la capital con este reglamento y vamos a ver checar bien ahí con ellos pues que es lo que está pasando porque creo que ni siquiera han de tener estadísticas de cuantas personas sancionadas por escombros han tenido y que si está contemplado en la ley en el reglamento en los bandos pero bueno hablando de este tipo de situaciones tenemos ahí una imagen del destilichadero para esta semana son tres días los que se va estar ubicando en diferentes puntos aquí en la capital hoy pues ya ya se encuentran funcionando tenemos ahí en pantalla pues las las direcciones el día de hoy como lo refieres están en la colonia Inti Peredo Pedro Domínguez Tarahumara el contenedor se ubica en la calle Humberto Rodríguez y del Alamillo ahí es donde va a estar el contenedor si usted vive por esta zona pues bueno puede llegar directamente para los próximos días le informamos que usted también puede dejar los desechos afuera de su vivienda y posteriormente pasan los guardianes ecológicos a recogerlo con la excepción de que no se llevan escombro nos dicen que van a estar ubicados el martes en la colonia Unidad Vallarta el cuadrante de Río Aros Juan Escutia González Cocío y también tecnológico el contenedor lo van a ubicar ahí en frente del centro comunitario Unidad Vallarta González Cocío y Paseo Vallarta para que usted pues si desea puede acudir directamente a dejar pues todos los tiliches que tengan su vivienda también el viernes van a estar ahí en la colonia Cerro de la Cruz para que esté atento en el cuadrante de la Meléndez a la hidroeléctrica y de la 58 a la 80 este es el cuadrante que ellos van a estar recorriendo pero el contenedor lo van a tener en la calle Urueta y 70 este esquema se encuentra en las colonias desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde para que pues bueno el día de hoy ya si lo agarró de sorpresa ahí en esta colonia pues bueno pudiera acudir directamente al contenedor pero los próximos días pues bueno deje su basura a pie de banqueta antes de las 9 de la mañana para que puedan pues acudir directamente a su vivienda en este cuadrante y pues se la puedan llevar o como le digo si a lo mejor son objetos ya más pesados puede usted llevarlos directamente al contenedor o bien si usted vive muy cerca de estas zonas Inti en el caso de hoy verdad Inti, Peredo, Pedro Domínguez o La Taromara puede marcar al 072 luego pues dice bien donde se encuentra su vivienda y pues que pudieran recoger ahí algún tiliche que usted algún desecho que habrá colocado ahí en la banqueta verdad también puede pedir ese apoyo a través de una llamada al 072 hay otro mensaje que nos están enviando nos envían esta fotografía nos dicen que se le perdió este gatito en Colinas del Sol es calle Garza 4115 se llama Melquis Melquis Mansito dice recompensa pues ofrece una buena recompensa para que usted pueda marcar al 614 1-57-13-10 si lo ha visto si lo ubican para las personas que nos han observado de esta colonia Colinas del Sol se perdió se perdió la calle Garza verdad es donde donde él él vive así que pues si lo ha visto pues regréselo si aparte alguna recompensa también nos están enviando algunas opiniones respecto a esta pues situación de las bolsas de plástico nos dicen es sabido que antes de que apareciera el uso de estas bolsas en los supermercados y demás tiendas de conveniencia se usaban las bolsas de papel proporcionadas por las mismas tiendas o propietarios de las mismas entonces sería bueno proponer se eleve obligación y se proporcione al cliente consumidor al fin y se le facilite esta medida de transportar lo que se compre en las tiendas y supermercados no creen ustedes nos dice es como si quisieran cobrar por estacionar en los espacios de las tiendas a los que se va a comprar la llamada despensa o mandado observando que no todo mundo tiene acceso económico para estar comprando sus propias bolsas y de paso pues no se les eliminaría lo que representa un ingreso a los llamados cerillitos que en muchos de los casos son personas de la tercera edad que buscan un medio de sustento y que tendría que eliminarse al no haber ya justificación para su presencia pues es que van a empacar nos dice ahora nos dice ya nos dan ya no dan bolsas de plástico en las tiendas que van a hacer con los envases de alimentos enlatados en plástico como aceite aderezo refrescos comidas para llevar etcétera y pues bueno nos hace esta esta opinión que pues sí evidentemente hay muchas dudas respecto a estas ley que bueno pretende regular el uso de los plásticos el primer paso es el uso de las bolsas algunas tiendas siguen utilizando bolsas de plástico toda vez que pues ya son bolsas biodegradables que ya pues por muchos años tuvieron ellos bolsas biodegradables que ya son bolsas amigables con el medio ambiente y que pues vaya ya se encuentran reguladas y que no generan una mayor afectación al medio ambiente vaya a final de cuentas lo que le hemos dicho es que no se busca eliminar completamente las bolsas de plástico sino que estas pues bueno pudieran a lo mejor tener otras alternativas que sean pues vaya amigables con el medio ambiente entendemos que puede ser difícil para muchas personas tener acceso a una bolsa de tela por ejemplo que realmente los costos ahorita de estas bolsas rondan entre los 10 17 pesos y que pues bueno ya no necesita usted estar gastando tampoco en papel en la generación para estas bolsas de papel que también tendría que ser papel reciclado y que pues únicamente con cargar estas bolsas sencillas de llevar en una bolsa vaya no le genera mayor afectación pero igual y pues bueno son ciertas de las dudas que generan ahí con estos cambios de hecho el próximo miércoles les estaremos platicando con el diputado Alejandro Gloria que es el de la comisión de ecología quien también estuvo ahí pues encargado de darle los detalles a la ley esta ley de reducción de uso de plásticos para que pues nos platique bien ahí cómo está el tema de las alternativas tanto para el ciudadano como para las empresas que van a dejar de producir bueno de otorgar estas bolsas principalmente en ese tema porque el plástico pues abarca muchos derivados como usted le hace mención a algunos contenedores para diferentes productos pues se tiene que usar el plástico entonces no nomás va para las bolsas de plásticos obviamente que se está dando mucho para este tema pero también es para otro tipo de plástico entonces para ello nos va a acompañar el próximo miércoles el diputado y que nos detalle pues cada una de los de lo que está contemplado en esta legislación así que pues también puede enviarnos los mensajes si tiene alguna hora para de aquí al miércoles platicarlo con el diputado cómo está ese tema pero bueno lo invitamos también a que siga enviando cada uno de sus mensajes hay más información de que platicar con usted y con su familia pero pues tenemos que ir a una pausa hay que ir a una pausa síganos enviando sus mensajes recuerde hoy es lunes y nos estará acompañando el naturópata Jorge Guzmán para que pueda pues enviarnos desde ya cada una de sus preguntas para él y estarles dando lectura totalmente en vivo en un momento más mientras tanto vamos a una pausa vamos a seguir ahora con temas que se generan desde el nivel nacional bueno como usted sabe en el primer informe del gobierno oficial por parte del ejecutivo federal llevado a cabo ayer en palacio nacional pues se destacan los siguientes temas la búsqueda de desaparecidos liberación de presos políticos y alertas de violencia de género el presidente justifica la caída de gasto público por el manejo prudente de recursos también la condonación de impuestos a grandes empresas se canceló el huachicol de gasolina ha bajado 95% son 337 periodistas y 639 defensoras de derechos humanos los que tienen protección además se tienen 23 denuncias penales por la facturación de operaciones simuladas a grandes empresas y 30 por el caso de la estafa maestra por otro lado el presidente propuso aprobar la revocación del mandato la consulta ciudadana e hizo un exhorto al congreso para su aprobación los programas sociales para jóvenes agricultores y para el adulto mayor donde el 90% de este último grupo cuenta con una beca se tienen 145 mil millones de pesos en ahorros logrados en materia de seguridad reconoció que los resultados aún no son buenos pues más de 140 mil mil militares recibieron también capacitación en derechos humanos por la cndh y los inspeccionaron por parte de la corte interamericana de los derechos humanos además en temas de economía dijo que no hay recesión y poco crecimiento pero que se mantiene estable fueron de los algunos temas que pues una hora y media charlo el presidente a detalle también al parafrasear al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador cuando consulta a los mexicanos en sus discursos cientos de ciudadanos marcharon contra su gobierno por sexta por sexta vez en nueve meses y sentenciaron a mano alzada queremos que se vaya en la columna de ángel del ángel de la independencia poco más de 100 mil personas se manifestaron y acusaron al gobernante de no haber cumplido con sus promesas de campaña por el contrario por el contrario dijeron pues ha dividido al país a diferencia de la marcha del primero de diciembre de dos mil dieciocho cuando el ex jefe de gobierno capitalino asumió la presidencia esta vez el contingente de manifestantes fue visiblemente menor se observaron menos familias completas así como jóvenes o empleados despedidos por el programa de austeridad que si pues ha presentado que si se habían presentado ya en otras manifestaciones por otro lado le comento que en Palacio Nacional frente a al menos 500 invitados una mampara decía tercer informe de gobierno pero porque López Obrador ya ha hablado sobre las acciones que ha implementado y los resultados de esto durante su mandato en al menos dos ocasiones la primera vez fue con motivo a los 100 días de gobierno el 11 de marzo de este año el presidente pues aseguró que ya había cumplido 62 de los 100 compromisos anunciados el primero el primero de diciembre presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que todos los programas tienen como objetivo las zonas más pobres del país y bueno la segunda ocasión fue cuando López Obrador habló sobre los avances en su gobierno el primero de julio un año después de su victoria en las elecciones electorales esto fue en el Zócalo Capitalino y bueno enlistó una serie de acciones que llevó a cabo y resultó de estas frente a miles de simpatizantes el primero de julio le informo también que el presidente de Grupo México Germán Feliciano Larrea Mota Velasco reapareció públicamente en el evento presidencial de AMLO Larrea Mota Velasco no había sido captado junto a otro presidente de México desde el 9 de septiembre de 2014 cuando asistió a una reunión de Banamex posó para las cámaras y platicó en lo corto por varios minutos con el entonces mandatario mexicano Enrique Peña Nieto el 5 de agosto anterior los integrantes de la diputación permanente en el Congreso sonorense asignaron a la Comisión de Energía Medio Ambiente y Cambio Climático el estudio y análisis para definir si se declara persona non grata en Sonora a Germán Larrea con la declaratoria de persona non grata se busca evidenciar la irresponsabilidad del magnate Larrea en el macro derrame de tóxicos mineros sobre los ríos Sonora Ivacanuchi en agosto en 2014 por una desatención de la mina Buenaventura del Cobre subsidiada y subsidiaria Grupo México y también por el sucedido en el más reciente en la más reciente fuga de 3.000 litros de ácido sulfúrico encauzadas al mar de Cortés el 9 de julio anterior en la terminal marítima de Guaymas por descuido de metalúrgica del cobre SADCB por otro lado una ciudad industrial de poco más de 500.000 habitantes en el estado de Guanajuato centro de México Irapuato ha ganado notoriedad últimamente como una de las ciudades más violentas de México y del hemisferio Tras años de relativa calma los 474 homicidios cometidos en la ciudad durante el año pasado derivados principalmente de disputas territoriales entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima pues representaron casi el triple de la tasa de homicidios respecto al año anterior Según el reciente informe de una organización no gubernamental Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal la tasa de muertes violentas en Irapuato el año pasado al menos pues la pone en el sexto lugar entre las ciudades más violentas del hemisferio occidental esto sitúa a Irapuato al nivel de ciudades con problemas de seguridad mucho más sonados como Caracas Acapulco y Juárez donde pues apenas en esta ciudad se tienen 500.000 habitantes Le informo también que el número de muertos por el tiroteo este sábado por la tarde en Texas Occidental entre las localidades de Odessa y Midland ascendió en la madrugada del domingo a 7 según ha confirmado la policía al menos otras 21 personas resultaron heridas el atacante un varón blanco de entre 30 y 40 años fue abatido a tiros por la policía en el aparcamiento de uno de los multicines entre las víctimas hay al menos tres agentes de la policía y según ha confirmado un hospital a la CNN también un bebé de 17 meses según la policía de Midland el sospechoso habría huido cuando unos agentes de la policía le dijeron que detuviera su vehículo en la concurrida autopista que conecta a ambas localidades también le comento que como parte de las acciones del gobierno mexicano para defender a los conacionales en el extranjero de la discriminación racial y los crímenes de odio el canciller Marcelo Ebrard señaló que se realizó una investigación para detectar las organizaciones xenófobas en Estados Unidos Estados Unidos detectando su presencia en más de 50 ciudades de ese país dijo que están en contacto con las comunidades mexicanas para protegerlos de la mejor manera estas investigaciones se pusieron en marcha a raíz del tiroteo en El Paso, Texas donde Patrick Crucius un joven de 22 años disparó contra la comunidad latina donde pues fallecieron 22 personas 8 mexicanos el secretario explicó que en caso de que Estados Unidos no castigue al homicida México pedirá su extradición para que sea juzgado según las leyes nacionales halagó el hecho de que la organización de los estados americanos haya apoyado a México al señalar el tiroteo como un acto terrorista acción que les ayudará a crear mejores leyes le informo también que de acuerdo con los datos públicos de los cuatro primeros meses del programa piloto que arrancó en abril del 2019 hasta julio se han incorporado 6.600 trabajadoras al IMSS de un universo total de 2.300.000 personas según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía esto supone 1.650 trabajadoras cada mes el documento seguridad social para personas trabajadoras del hogar en México una propuesta elaborada por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social analiza los casos de Argentina Brasil, Chile Ecuador y Uruguay estos cinco países comparten además de pertenecer a Latinoamérica tener programas exitosos de incorporación de trabajadoras del hogar a su sistema de salud registran entre 40% y 70% de afilación de seguir al ritmo actual en México se alcanzaría 5% de afiliación para el final del sexenio lejos del porcentaje entre 30 y 40% que pues esta conferencia interamericana considera adecuada En agosto de 2019 el indicador de confianza empresarial de las manufacturas observó un incremento de .3 puntos respecto al mes previo con cifras desestacionalizadas luego de dos meses a la baja sobre las expectativas empresariales reportó que en su comparación mensual y con datos ajustados por estacionalidad en el sector manufacturero sobre la inversión en planta y equipo aumentaron 1.4 puntos y la capacidad de planta utilizada .9 lo que significa que la confianza por parte de la industria manufacturera pues se ha recuperado Le doy a conocer también que la actualización de leyes tributarias para incorporar a la economía digital cerrar huecos a la evasión fiscal y eliminar tratamientos preferenciales serán algunos cambios que contendrá la miscelánea que presentará el ejecutivo como parte del paquete económico 2020 Se espera que la llamada mini reforma fiscal que pueda introducirse en la iniciativa de ley de ingresos de la federación 2020 sirva para ajustar el esquema impositivo a la nueva realidad con el surgimiento de aplicaciones como Uber repartidoras de comida plataformas para reservaciones de alojamiento como Airbnb las de entretenimiento como Netflix Se prevé que las llamadas Big Tech Apple Google también Amazon y Facebook se incluirán en la reforma fiscal de mediados del sexenio una vez que haya pues más claridad en las medidas que se están analizando en el plano internacional Por otro lado le comento que las épocas de Gloria y Bonanza que llevaron en 2008 y hasta 2012 a Yucatán a ser el primer lugar a nivel nacional en producción y exportación de miel parecen estar cada vez más lejanas ya que los productores del estado aseguran que se enfrentan a uno de los momentos más complicados en los últimos 50 años de su historia De acuerdo con apicultores en la actualidad encaran varios factores como la falta de floración por la creciente deforestación la presencia de plagas como la barroa la caída del precio de su producto y la competencia internacional de otro tipo de endulzantes como la miel de remolacha creada por chinos De haber alcanzado el estado una producción récord de 12.000 y 14.000 toneladas anuales de miel en sus mejores años pues en este podría obtener cuando mucho la caída de a 4.000 a 7.000 toneladas con una tendencia pues a la baja Los apicultores yucatecos se sienten desalentados porque no cuentan con un financiamiento ni apoyos emergentes y apenas pues han logrado mantener unas cuantas colmenas en otra información le digo que Copping Internacional es una asociación que aglutina a los hijos de sacerdotes Vincent Doily el fundador a sus 28 años realizó algunas investigaciones donde se dio cuenta que el párroco de su colonia era su padre biológico posteriormente comenzó a buscar otros que hubiesen vivido algo similar según Copping Internacional hay al menos 10.000 hijos de curas católicos en todo el mundo Doily hace pues un llamado al Papa Francisco para que se pronuncie sobre este tema y reconozca que no existe contradicción entre la vida clerical y también la paternidad el fundador de la organización alude a un documento interno de la congregación para el clero sobre la paternidad sacerdotal en la que se embosan los criterios a seguir para la protección de los hijos de los curas al rito católico latino el cardenal Beniamato Estela perfecto prefecto de la congregación para el clero declaró en una entrevista con Vatican News que los sacerdotes que se convierten en padres deben perder el estado clerical debido a la responsabilidad que pues implica su paternidad y también las obligaciones que ellos tienen con sus hijos tras el arribo del ciclo Dorian a las Bahamas ciudadanos en el lugar pues han compartido en redes algunos videos que está teniendo en pantalla en los que pues se ven los estragos que ya ha comenzado a causar la tormenta Dorian es un huracán de categoría 5 tocó tierra en las Bahamas hoy y ciudadanos pues habitantes del lugar así como medios de comunicación pues han difundido en redes estos videos algunos estragos por supuesto inundaciones fuertes vientos marejadas así como lluvias torrenciales pueden observarse en estas imágenes las zonas dentro de la trayectoria de Dorian se encuentran ya en estado de emergencia inclusive pues ya muchas familias de distintos puntos pues han optado por irse de lugar según la recomendación de las mismas autoridades y sobre todo pues este huracán que cambió su trayectoria y que pues tuvo el impacto directo allá en las Bahamas y que pues sí hay varios videos que han surgido entre ellos pues uno es este igual y pues estaremos pendientes de más información que pudiera surgir o algún contenido que debamos compartir con usted en otro video que llama la atención un vehículo Lamborghini quedó partido a la mitad luego de chocar contra una camioneta en la autopista Toluca a Tlacomulco allá en el Estado de México este accidente dejó un saldo de cinco lesionados durante la tarde de ayer y bueno de acuerdo con algunos reportes el automóvil chocó fue chocado por la parte tercera por un jeep que circulaba a alta velocidad los cinco pasajeros que viajaban a bordo de esta camioneta pues se lesionaron y los que iban en el vehículo de lujo afortunadamente pues no les pasó nada que fue la parte de enfrente no la que quedó posiblemente pues y lo más probable verdad la alta velocidad de estos vehículos que pueden alcanzar y que pues bueno en un accidente los dejan prácticamente y como se vio en esta ocasión partidos a la mitad otro video que queremos compartir con usted pues es un lamentable episodio que se registró en las tribunas de uno de los templos futbolísticos por excelencia de brasil ya que un aficionado pues experimentó una brutal caída lo anterior ocurrió durante un partido entre sao paulo y también gremio desarrollado en el estadio morumbí de cuyo tercer nivel cayó pues un fan dejando una espeluznante postal el protagonista del suceso ocurrido el 31 de agosto responde al nombre del lago ríos hincha de sao paulo quien perdió el equilibrio y descendió hasta el tercer nivel y pues bueno terminó ahí en el primero de esta manera tan espeluznante afortunadamente pues el seguidor del cuadro local se encuentra fuera de peligro luego de recibir las debidas atenciones hospitalarias y que pues bueno hizo usted estas imágenes en las cuales se ve al joven caer afortunadamente pues bueno la situación no pasó a mayores vamos a ir a una pausa hay más información de que platicar con usted invitamos a que se quede con nosotros para que observe la siguiente información en las últimas horas aquí en nuestro estado comienzo informándole que la tarde del domingo un hombre y una mujer murieron por heridas producidas por arma de fuego luego de ser acribillados por hombres armados cuando se encontraban a bordo de un vehículo en la calle Laredo y Sexta de la colonia Barrio Viejo asimismo viajaba pues un menor que resultó ileso tras este ataque el automóvil utilizado por los asesinos de un hombre en una vivienda de la colonia Revolución fue localizado a unas cuadras de donde ocurrió el crimen fue en las calles Salvador Rodías y Proletario en donde encontraron a este vehículo Chevrolet Aveo a donde acudieron peritos de la Fiscalía General del Estado el crimen en el que fue usado el móvil sucedió en una vivienda en la calle Proletarios entre Ciudad Ojinaga y Ciudad Jiménez En otro hecho ayer por la noche dos personas pues amagaron a ciudadanos para despojarlos de su vehículo March 2019 en las inmediaciones de la carretera a Cuauhtémoc no fue informado exactamente del punto donde ocurrió el asalto sin embargo la información del automotor fue compartida a elementos de diferentes corporaciones policíacas para su búsqueda por la ciudad de Chihuahua Un menor fue atropellado en la calle La Calera al norte de la ciudad lo que le provocó lesiones en sus piernas fue sobre la calle en mención a la altura de la avenida Quintas Carolinas donde sucedió el accidente debido a esto pues el menor fue atendido por paramédicos de urge Padres de familia de la primaria Reyes Heroles están inconformes con la falta de luz en la institución ubicada en Miguel Ángel Colonia Alamedas tercera etapa en Chihuahua 2000 dieron a conocer el descontento pues aseguran los niños están perdiendo clases dicen y pues lo dicen de esta forma no hemos tenido respuesta ni de educación ni del gobierno los niños están saliendo a las 11 de la mañana por el calor están perdiendo clases y nadie resuelve nada de acuerdo con los mismos padres el problema persiste pues ya desde hace varios años en el edificio de reforma esta mañana maestros que conforman el sindicato único de trabajadores al servicio del subsistema de preparatoria abierta y telebachillerato del estado se manifestaron piden un pago retroactivo esto a través de un pliego petitorio de igual forma solicitaron la regulación de las fechas de este pago para todos los trabajadores el colegio de bachilleros del estado de chihuahua inauguró en la explanada del plantel número 28 de miokí un domo metálico ante la presencia de personal directivo docente y administrativo se hizo el corte de listón oficial de esta importante construcción que fue llevada a cabo con recurso propio de la institución por un monto superior a un millón 500 mil pesos la participación de alrededor de 80 niñas y niños de escuelas primarias cercanas a los asentamientos indígenas de la ciudad se realizó con éxito la muestra de la diversidad cultural relacionado a la recreación de los cuatro pueblos indígenas de nuestro estado carrera de bola carrera arihueta palillo cuatro de teja lucha taromara tiro con arco quince chirillo y nakiburi fueron el motivo de la convivencia de los infantes de las escuelas de cabril teporaca huitláhuac también cali rosacami a través de este gimnasio de deporte adaptado en conjunto con la asociación chihuahuense pues alentaron a los menores a participar en el próximo encuentro nacional de juegos autóctonos que se realizarán octubre el grupo de pescadores survivor chihuahua club tuvo la iniciativa de recoger la basura de la tradicional presa aproximadamente doce personas recolectaron la basura llena de decenas de bolsas negras de desechos los amantes de la pesca encontraron desde botellas de plástico hasta llantas de vehículos la actividad fue el domingo una carambola de tres vehículos se registró la mañana de este lunes sobre la avenida tecnológico a la altura de la calle río conchos en la colonia revolución norte de la ciudad el accidente se suscitó cuando el conductor de un auto Volkswagen impactó en la parte tercera a una camioneta quien a su vez pues chocó a otro pese a los múltiples impactos ninguna persona resultó lesionada de manera afortunada por supuesto en otra información pues usted ya sabe hace aproximadamente un mes se registró esta masacre allá en una tienda en el paso donde cerca bueno 22 personas resultaron sin vida entre ellas se encontraban algunos chihuahuenses pues le informamos que una nueva agresión armada sucedió entre las ciudades de Midland y también Odessa en el estado de Texas en este caso provocó la muerte de 7 personas y dejó heridas a 22 se calcula que más de este número el gobernador Javier Corral estuvo ofreciendo su apoyo al pueblo y autoridades del estado vecino además de poner a disposición algunos números telefónicos de emergencia también y de atención para que puedan pues vaya a recibir este apoyo del estado de Chihuahua el gobernador de Chihuahua Javier Corral jurado mandó un mensaje al pueblo y el gobierno de Texas a través del cual lamentó el ataque armado ocurrido en las ciudades de Midland y Odessa el cual dejó como saldo preliminar 7 personas muertas y 22 más heridas algunas de ellas de gravedad el mandatario estatal escribió en su cuenta de Twitter lamentamos que nuestros hermanos texanos revivan el dolor de la violencia sin sentido como se padeció en la ciudad de El Paso aunque desconocemos la motivación del ataque en Odessa y Midland surge de nueva cuenta el llamado a unirnos contra la venta de armas en Estados Unidos esto al recordar el multihomicidio acontecido el pasado 3 de agosto en la ciudad de El Paso que dejó sin vida a 22 personas y casi una treintena de heridos el gobernador del estado también puso a disposición de cualquier familia chihuahuense que pudiera haber resultado afectada por los hechos violentos los servicios y recursos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado el atacante fue identificado como Seth Ator de 36 años quien primero disparó un fusil de asalto en contra de dos militares tras ser detenido por un policía para una revisión y quien posteriormente atacó a casi 30 civiles mientras utilizaba varios vehículos para intentar huir hasta que fue abatido por la policía al respecto el secretario de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebrard publicó que el alcalde de Odessa David Turner había informado que no tenía registro de que entre las víctimas se encontraban personas de origen mexicano informó para ABC Noticias Cristian Iván Granados pues ahí está la información sobre este hecho y pues bueno saludar a todas las personas que se han reportado desde allá desde Odessa y que nos ven a través de esta pues multiplataforma que le ofrece Canal 28 a través de redes sociales y que pues a través de sus mensajes nos han dejado saber que se comunican desde allá del área de Odessa en Texas los saludamos y pues bueno esperemos que se encuentren bien y que se pueda dar pues bueno fin a estas situaciones allá en los Estados Unidos pues ya hay que recordar que el canciller Marcelo Ebrard está trabajando bastante con las autoridades estadounidenses también con los legisladores de aquel país para poder ver el tema de la legislación de las armas ¿verdad? inclusive comentábamos ahorita que la Organización de las Naciones Unidas ha hecho algunos mensajes ya algunas recomendaciones también otros organismos muy importantes la misma Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea también están conscientes de los mensajes de xenofobia de racismo ¿verdad? de discriminación y por ello pues están atentos a lo que está sucediendo esperemos que mientras se indaga por qué se dio esto pues no se siga dando por lo mismo motivo ¿verdad? que pasó en el estado de Texas pero bueno ya le daremos a conocer todos los formenores mientras se desarrollan pues fue ayer apenas se está dando bien toda la investigación otra información que tiene que ver con esto profundamente ante el nuevo tiroteo registrado pues este fin de semana en el estado de Texas el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo hizo un llamado al gobierno de ese país cuestionando que cuántas tragedias deben de seguir ocurriendo para que los líderes actúen a casi por cumplirse un mes de la masacre en el paso Texas nuevamente los despiadados usos de las armas vuelven a protagonizar una tragedia esta vez en la localidad de Odessa dejando 7 personas muertas y 21 heridos señor presidente haga algo así fue como el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo pidió a Donald Trump tome acciones efectivas de su gobierno para frenar las masacres que lamentablemente siguen cobrando vidas en los Estados Unidos las familias permanecen consternadas ante los recientes episodios esperan que las autoridades despierten ante esta cruel realidad sin embargo para el estado de Texas una serie de nuevas leyes sobre el uso de armas entraron en vigor este domingo a tan solo horas después del tiroteo registrado en Odessa estas leyes aligeran aún más las restricciones sobre el uso de las armas en un estado que tuvo 4 de los 10 tiroteos masivos más mortales en la historia moderna de los Estados Unidos informó Canal 28 pues ahí están algunas de las manifestaciones que han generado estos pues tiroteos en la zona de Texas y que pues bueno donde lamentablemente chihuahuenses se vieron directamente afectados en otra información y que pues bueno seguramente a usted ya le habrán surgido dudas al respecto dos fotografías del exgobernador del estado César Duarte fueron publicadas por el Universal no se especificó la fecha de este mismo material se asegura que pues estaba en Albuquerque Nuevo México en compañía de su abogado en temas migratorios acusado de 11 delitos y con 21 órdenes de aprehensión desde 2017 el exgobernador del estado César Duarte y prófugo de la justicia fue visto en un bar en Albuquerque Nuevo México donde le fueron tomadas dos fotografías sin especificar la fecha de las mismas se dijo que estaba en compañía de su abogado en asuntos migratorios platicando sobre la visa humanitaria a la cual habría aplicado para obtener protección con ayuda de sus hijos que son de nacionalidad estadounidense el Universal dijo que el exmandatario se mantiene resguardado de la acción de la justicia en un hotel en dicha ciudad de Nuevo México pues se podría dar la orden de su captura y extradición en cualquier momento la Fiscalía General de la República ha manifestado tener un gran avance en el tema César Duarte tiene además una ficha en la Interpol y se sabe que su movimiento se da entre Texas y Nuevo México únicamente puesto que se encuentra imposibilitado para salir de Estados Unidos al ser buscado por la Organización Internacional de la Policía Criminal la última vez que se le vio estaba presuntamente en un aeropuerto en Houston junto a su esposa Berta Gómez Fong anteriormente ya había sido captado en una fotografía en una agencia automotriz comprando un vehículo en el paso posteriormente en un restaurante ahí mismo en el paso en compañía de algunos colaboradores momentos de los que surgieron algunas fotografías que aunque carecían de calidad hacían evidente su estancia en el vecino país varias propiedades y ranchos en Texas y Nuevo México han permitido que el exgobernador de Chihuahua se mantenga en movimiento sin embargo el Universal aseguró que tanto el gobierno de Chihuahua como el equipo especial de agentes de seguridad en Texas lo mantienen vigilado y saben con exactitud su ubicación se le acusa de peculado enriquecimiento ilícito lavado de dinero y más delitos se le adjudican a sus desvíos de recurso público la falta de pago a docentes policías médicos enfermeros y trabajadores del campo además de haber hecho 350 transferencias por 80 mil millones de pesos de dinero público a Banco Progreso durante su gobierno hubo 500 aviadores el 50% de patrullas del Ministerio Público y policías no tenían combustible lo que hizo lento los trabajos de investigación prevención y atención de delito cerca de mil unidades de gobierno no tuvieron mantenimiento entre otras irregularidades de su gobierno se encuentran las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en Subsidios Federales de Cuentas Públicas 2014 además de las sanciones de Profepa y Conagua por una presa de 100 millones de pesos en su rancho El Saucito en Vallesa Chihuahua Para Canal 28 informó Caterin Gallegos Pues ahí está la información sobre estas fotografías que se dijo eran de algunas hace algunas semanas vaya no son fotografías pues no vaya no tan recientes pero que sí dan muestra de que el exgobernador se encuentra todavía moviéndose entre ambos estados entonces pues bueno la gente sigue compartiendo imágenes sigue compartiendo información con el gobierno del estado de Chihuahua inclusive ubicaciones en las cuales pues bueno les informa que el exgobernador César Duarte se encuentra todavía en los Estados Unidos y pues con estos movimientos vaya que pues dan cuenta de que todavía no se ha podido lograr este proceso de extradición de que pues vaya se ve todavía lejano cuando pues te topas todavía con material como esto igual y sabemos la Fiscalía General de la República ha informado que pues se han tenido avances importantes y que pues está a la espera de poder concluir con este proceso para poder ya iniciar con la extradición del exgobernador de Chihuahua pero bueno que se tengan elementos ahí de algunas zonas en las que pudiera encontrarse vamos ahora a otro tema nuevamente las redes sociales se convierten pues un instrumento de testigo del abuso de las autoridades en esta oportunidad un grupo de ciudadanos captaron cuando elementos de tránsito municipal en Juárez usaron excesivamente la fuerza para detener a un hombre acto que fue catalogado por los vecinos como déspota e irrespetuoso según una publicación a través de la página del Facebook muestra cuando tres oficiales que pertenecen a tránsito municipal detienen a un hombre propietario de un vehículo que según no tenía algunos papeles en regla sin embargo para los vecinos que estaban presentes no les convenció el trato que ofrecían los elementos por lo que rápidamente grabaron la escena para constatar con veracidad lo que aseguran era un uso excesivo de la fuerza en detención además de irrespetar los derechos del dueño del vehículo también se dio a conocer que se quiso realizar un contacto con el vocero de la dirección general de tránsito municipal sin embargo aún no se ha recibido ninguna respuesta informó canal 28 le invitamos a que siempre esté pendiente y por supuesto grave alguna evidencia de cualquier abuso en días pasados una semana una semana y media se publicó alguna información de un joven que supuestamente fue agredido por elementos de la división de policía vial aquí en la capital sin embargo pues no hubo denuncia el joven no se acercó a la dirección a la división de policía vial no se grabó tampoco si o siquiera se dio un elemento de que era alguna unidad por eso si llegara a suceder algo pues vea bien la unidad de verdad si no alcanza a captar en una imagen o alguna grabación pero bueno de la denuncia al hecho pues hay bastante verdad entonces si es importante denunciar si es importante denunciar igual y siempre pues bueno apoyarse en la policía municipal en lo particular si desconozco si pueden utilizar la fuerza ahora sí que física cuando alguna persona pudiera ponerse en algún estado intransigente por algún llamado de atención o pues vaya en este caso por alguna detención que debiera realizarse igual y pudiéramos ahí checarlo aunque pues bueno se ha hablado de que todavía no hay información ahí en Ciudad Juárez igual pues desde aquí de Canal 28 podemos intentar buscar esta esta comunicación por este uso que se ve excesivo de la fuerza como lo refieren quienes subieron este video a redes sociales y que pues bueno sabemos allá vialidad corresponde directamente al ayuntamiento entonces pues estaremos ahí pendientes de ver que información surge un atropello de un camión en Anapra en Juárez dejó como saldo a casi 20 personas lesionadas en su mayoría eran menores de entre 15 y 18 años de edad un evento religioso en Anapra en Ciudad Juárez se convirtió en una tragedia luego de que un camión arrollara a los asistentes del culto donde resultaron lesionados 18 personas incluido niños el accidente ocurrió cuando un camión del transporte público presentó averías mecánicas y embistió a los asistentes a dicho evento dejó grave a una niña de 8 años y con lesiones de consideración a 10 menores de entre 5 a 18 años además de 5 personas de entre 35 y 65 años la iglesia se encuentra en la calle Pulpo de Rancho Anapra sin embargo realizaban su actividad al exterior y contaban con permiso pues sus instalaciones aún no eran concluidas afuera había personas que estuvieron presentes en estas actividades cuando el chofer según dijo tuvo problemas con su camión que lo llevaron al atropello de las personas se mencionó que el chofer pudo haber consumido bebidas embriagantes por lo que la autoridad lo sometió a pruebas de alcohol y fue detenido para su investigación testigos dijeron que el camión estaba estacionado por la zona cuando presentó estos problemas con el cambio que mantenían detenida la unidad y al estar en una loma tomó velocidad y arrolló a los asistentes personal de la iglesia dijo a medios juarenses que el chofer no estaba dentro del camión ni se encontraba en estado de ebriedad siendo todo un desafortunado accidente por fallas mecánicas en el lugar había aproximadamente 300 personas y la unidad alcanzó a cerca de 20 en su mayoría menores de edad informó canal 28 pues ahí está todavía se deben realizar algunas investigaciones de cómo se dio este hecho los testigos tienen cierta información la autoridad está checando ahí otros detalles lamentablemente pues bueno se vieron ahí heridos ciertos jóvenes hasta el momento no se ha hablado de algún fallecimiento de manera oficial todavía los rumores son muchos pero cualquier detalle que surja respecto a este incidente pues nosotros se lo daremos a conocer con oportunidad toda vez que pues bueno se trató de un accidente lamentable allá en Anapra en Juárez en otra información y por tercera vez en lo que va pues de este de este año la comunidad menonita se está viendo afectada con esta situación de la privación de la libertad de sus miembros en este caso le informo que Franz Peter quien este viernes pues fue privado de su libertad en el ejido Pedernales pues que está ubicado ahí sobre la carretera a Guerrero iba acompañado de su hijo de 8 años cuando le digo fue privado de la libertad al pequeño lo dejaron libre sin embargo de su padre pues todavía no se tiene información un miembro de la comunidad menonita fue privado de la libertad en el ejido Pedernales el cual está ubicado sobre la carretera a Guerrero Franz Peter acompañado de su hijo de 8 años fueron interceptados por sujetos armados que sustrajeron al hombre afortunadamente al pequeño lo dejaron libre al momento de los hechos por el momento se confirma que si está privado de la libertad únicamente que los interceptan a él y a un familiar un hogar que iba junto con él ahí en el poblado de Pedernales municipio de Guerrero y se lo llevan en contra de su voluntad sí o sea lo más importante para la fiscalía pues había en este momento que ya presentaron su denuncia hay una carpeta de investigación y pues está ahí trabajando con la información que aportaron los familiares la fiscalía informó que no se trata de un secuestro pues no se ha pedido algún cobro de rescate a cambio de Franz hasta el momento este grupo de menonitas realiza la búsqueda por su cuenta en brechas terrenos baldíos arroyos ranchos propiedades abandonadas y habitadas pues dicen no confiar en las autoridades se desplazan en camionetas motocicletas utilizan drones y hasta perros rastreadores por tercera ocasión en lo que va del año se tiene registrada la privación de la libertad de miembros de esta comunidad el pasado 24 de junio asesinaron a Abrams Arms Peter de 74 años Canal 28 pues ahí está la información dándole a conocer pues más detalles le informo que la Secretaría de Salud de Chihuahua descartó que existan nuevos casos de sarampión en el estado del 26 de julio a la fecha ya se han contabilizado 32 casos sospechosos de los cuales tres resultaron en positivo la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Chihuahua aclara que no se han detectado nuevos casos de sarampión en los municipios de la entidad especialmente en Chihuahua como se ha manejado en algunos medios de comunicación privados el subdirector de epidemiología Gumaro Barrios Gallegos informó que el registro oficial indica que desde el 26 de julio de este año a la fecha se registraron 32 casos sospechosos y de ellos únicamente se confirmaron tres explican que no existe una alerta sanitaria y que la Secretaría de Salud de Chihuahua es la única facultada para emitirla la dependencia estatal exhorta a las familias a completar los esquemas de vacunación de sus hijos y mantener las medidas de higiene como son el lavado de manos no compartir alimentos y objetos no saludar de mano obeso ya que la enfermedad se transmite por contagio el sarampión es una enfermedad viral cuyos síntomas son fiebre manchas rojas en la piel y cuadro tipo gripal por lo que es de suma importancia acudir a su unidad médica al presentar cualquiera de estos síntomas informó para abc noticias cristian y van granados estar atentos ahí al tema de la prevención para evitar cualquier contagio pero es mínimo por supuesto vamos ahora a otro tema con la develación del mural más grande de la ciudad competencias de bicicleta y la asistencia de cientos de jóvenes y familias el ayuntamiento de chihuahua pues cerró las celebraciones del mes de la juventud para concluir el mes de la juventud el gobierno municipal inauguró el mural más grande de la ciudad el cual cuenta con una extensión estimada en 4.800 metros cuadrados y se ubica en el parque extremo la cantera realizarlo tomó cerca de un mes y requirió la participación de más de 40 personas y 40 voluntarios entre los que se contó con los muralistas del colectivo División del Norte reconocidos por dibujar el perro chihuahua que adorna una de las caras del edificio de regidores ¿Qué les parece que hay en la condicional al parque extremo? La verdad me parece que es una idea súper buena porque muchos jóvenes pues no tenían como el entusiasmo para estar aquí y al momento que se renuevan las instalaciones pues es un poco como de ánimo hacia los jóvenes para que ellos se animen y a estar aquí a practicar más lo que es el físico y no estar tanto pues en el celular o encerrados en sus casas Como lo dice tu compañera un lugar especial para reunión para ustedes Sí, la neta podemos venir a jugar así todo lo que queramos y pues vamos a ver chavos de nuestra edad y no tanto así que todo desolado Como biker ¿Qué te parece que hayan acondicionado aquí las instalaciones del parque extremo? No, pues está muy bien ya que la mayoría del tiempo las instalaciones están muy mal hechas y ya con lo que hicieron pues refrescaron el parque Que vinieran que el ambiente está muy chido siempre y que cualquier biker que vean que nomás se acerquen y todos somos familia Los quiero invitar al parque extremo aquí como ¿me la permiten? Aquí como invité a ella para que vengan y nos fruten Nos topamos Nos topamos pero para que vengan porque está muy padre Compré ropa en Pachera y es un ambiente muy padre y está todo muy cool Da mejor vista al parque antes se vea no se vea tan bien como ahora ¿Invitas a los demás chavos para que acudan y se la pasen así? Sí, pues yo les diría que vinieran está muy agradable aquí el parque está muy bonito y hay mucha convivencia Como familia de visita en el parque extremo ¿Qué les parece la nueva instalación del nuevo mural? No, pues quedó muy agradable está muy padre el ambiente también y luego pues se ve mucha gente pues muy buena muy profesional está muy a gusto la verdad hay muchísima gente está chido que vengan mucha gente más todavía Pues que vengan aquí a hacer pues cualquier cosa que les apasione ya sea andan en la bici andar en patines o andar en en el patín del diablo o hasta pasear al perro hasta pasear al perrito sí El mes de la juventud cerró con la presentación del DJ argentino Nicolás Ruiz y el DJ de Midnight Perverts así como talento local en las tornamesas quienes hicieron bailar a los asistentes informó para ABC Noticias Cristian Iván Granados Es que bueno que se hayan realizado algunas ciudades miles de jóvenes estuvieron ahí participando en este evento y por supuesto pues que se les tome en cuenta es importante para el tejido social principalmente Hasta las mascotas estuvieron ahí participando de estos pues inauguraciones para vaya apropiarnos de los espacios públicos esta es la correcta apropiación del espacio público y pues bueno algunas de las actividades que se estuvieron realizando también otras actividades que pues estuvieron llevando a cabo están relacionadas pues a esta celebración del abuelo como parte de la semana del abuelo más de mil abuelitos pues se dieron cita ahí en la plaza de armas para ser parte de una magna convivencia donde se estuvo llevando a cabo la coronación de la reina de reinas organizado por el gobierno municipal esto a través de la dirección de desarrollo humano y educación a lo largo de la semana del abuelo se desarrollaron diferentes concursos para premiar el talento de los adultos mayores de la ciudad en los que se contó con la participación de 108 clubs del abuelo y 131 abuelas y abuelos quienes demostraron su talento en la pista de baile en el canto y en la pasarela la premiación más esperada por los asistentes fue el concurso reina de reinas que en su edición 2019 coronó como reina a Elisa Olivas los jaques del club las chicas y los chicos superpoderosos me siento muy contenta muy apoyada de toda mi gente ¿dónde está tu abuelito? de principal de mis hijos que navegaron mucho ¿para qué es tu abuelito? 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 Durante el convivio también fueron reconocidas las integrantes de Adelitas equipo de básquetbol de Chihuahua que representó a México en el mundial de la categoría más 65 que se realizó en Finlandia donde obtuvieron el primer lugar de 263 equipos provenientes de 41 países ¿qué lugar obtuvieron? nos dieron medalla de oro ¿cómo se siente como representar a Chihuahua? pues muy bien orgullosa orgullosa de representar a Chihuahua y a México que la gente grande se vayan a caminar a correr hay muchas cosas que hacer para estar bien de salud que las invitamos a las personas que quieran jugar para básquetbol ahí estamos en el Issste la invitación está abierta para todas las señoras de 60 años y más si no saben las enseñamos informó para ABC Noticias Cristian Iván Granados pues ahí está la invitación para que pues todos los adultos mayores que deseen tener una activación física acudan ahí a las instalaciones del Issste en estas canchas que tienen ahí estos campos también para Tochito y diversas actividades que realizan ahí del Issste del IMS del municipio del gobierno infinidad de espacios que pueden aprovechar las personas mayores y que pueden realizar una serie de actividades como lo vio ganando medallas de oro ganando campeonatos de básquet a nivel mundial en Finlandia donde pues bueno ya vio a las adelitas que pues fueron allá galardonadas por ganar esta competencia y pues bueno infinidad de actividades que hemos visto que realizan los adultos mayores desde danza actividades entonces pues bueno se trata de que pues se siga realizando la actividad como siempre de seguir formando parte de grupos de seguir pues desarrollándose y ver pues llegar a la vejez de una manera distinta de una manera activa y que pues traiga todos estos beneficios a la salud también sobre todo en la amistad y pues vaya ver un modo distinto de poder llegar a la vejez esperemos que todos pudieran pues bueno aprovechar estas actividades se acuerda también aquí en la ciudad deportiva pues se reúnen ahí algunos clubes de abuelos para que pueda acudir y todos los días tienen actividades de muy temprano hasta muy tarde hasta las nueve de la noche ocho de la mañana hasta las nueve de la noche diferentes actividades culturales artísticas de baile también de todo tipo así que puede acudir y solicitar la información para ver qué es lo que le gustaría participar a todos los adultos mayores pero bueno hay más información que tiene que ver con el pronóstico del clima vamos a presentarle esta información para que sea muy atento el servicio meteorológico nacional informa que un canal de baja presión se extiende a lo largo de la sierra madre occidental y el sur del territorio nacional en interacción con divergencia en altura ocasionando potencial de chubascos y lluvias fuertes a puntuales fuertes acompañada de descargas eléctricas y posible granizo en el noroeste norte noreste occidente centro y sur del territorio nacional para la capital del estado se espera un martes mayormente soleado máxima 31 mínima 19 el miércoles mayormente soleado máxima 30 mínima 19 y el jueves parcialmente nublado máxima 30 mínima 19 para ciudad juárez y el paso el día martes soleado máxima 34 mínima 20 el miércoles soleado máxima 34 mínima 21 y el jueves soleado máxima 34 mínima 22 para algunos municipios el día de mañana en Cuauhtémoc mayormente soleado máxima 25 mínima 13 delicias mayormente soleado máxima 33 mínima 19 parral mayormente soleado máxima 28 mínima 15 casas grandes soleado máxima 32 mínima 16 urique tormentas heladas máxima 36 mínima 21 ojinaga soleado máxima 36 mínima 22 jiménez soleado máxima 31 mínima 19 y ciudad camargo soleado máxima 30 mínima 19 grados como le hemos platicado ahorita se realizó la inauguración del mural más grande vamos a ver algunas fotos y detalles más sobre este mural y pues como le comentamos para cerrar el mes de la juventud el gobierno municipal llevó a cabo esta inauguración es el más grande de la ciudad cuenta con una extensión de 4.800 metros cuadrados y se ubica ahí en el parque extremo la cantera para realizarlo tomó cerca de un mes realizar este 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 mural y bueno se contó con los muralistas de los colectivos de división del norte reconocidos por hacer también el perro chihuahua al exterior del edificio de regidores usted lo ha de conocer aquí en la capital más de 40 jóvenes voluntarios realizaron esta pinta esto es prioridad de recuperación de espacios públicos a través del arte y pues del trabajo conjunto con sociedad civil y gobierno municipal dado que para su elaboración se contó con el apoyo también de el empresario de la academia sociedad organizada y diferentes grupos académicos para la inauguración del mural pues se tuvo una presentación de diferentes grupos artísticos musicales así como talentos locales donde pues se tocó música electrónica a los asistentes en otra información que tenemos que compartirle a través del gobierno municipal y del cuerpo de bomberos se informa que en estos meses se ha incrementado la presencia de enjambres de abejas y avispas en la zona urbana debido a la floración de plantas y también árboles ahí en parques jardines y otros espacios ante lo cual pues es necesario tomar en cuenta algunas recomendaciones para evitar hacerles daño o sufrir alguna picadura Joel Estrada coordinador del cuerpo de bomberos aclaró que si bien los insectos no son agresivos representan un riesgo cuando pues detectan determinados movimientos ruidos o al intentar exterminarlas por cuenta propia e instó en la necesidad de reportar la presencia de estos animalitos al 911 mantenerse alejados y retirar a niñas niños y mascotas mientras arriba el auxilio de elementos especializados en atención a fauna explicó que hay un proceso de migración natural de las abejas para salir a formar nuevas colonias y mientras encuentran un lugar acorde a las necesidades suelen estacionarse temporalmente en ramas troncos aleros de techo u otros sitios en los que es importante no molestarlas y sobre todo no tratar de exterminarlas las recomendaciones que debemos tener ante este tipo de insectos son las siguientes en primera marcar 911 mantenerse alejado no emitir ruidos ni realizar movimientos bruscos alejar a mascotas domésticas evitar lanzar agua piedras u otros objetos evitar exterminarlas por su cuenta si se encuentra en el campo retirarse lentamente al detectarlas es importante mencionar que también son atraídas por bebidas endulzadas colores fuertes de ropa ciertos olores de jabón champú o lociones de uso personal cabe destacar que el departamento pues mantiene esta coordinación también con apicultores del municipio para que los bomberos puedan resguardar el enjambre mientras acuden a recogerlo y transportarlo así a una colmena particular con el fin de aprovechar esta miel que producen y fomentar la proliferación de la especie y diferencia de la exterminación que ocurría anteriormente ahora pues bueno tienen esta coordinación para evitar matarlas toda vez que inclusive ya se ha hablado de los problemas y pues en los graves aprietos que estaríamos si se llega a perder pues las abejas a veces las matamos pero no sabemos las severas afectaciones que tienen el ciclo alimenticio en general para los seres humanos también y para otros seres vivos influiría bastante pero bueno en otra información la fiscalía de distrito zona centro obtuvo el auto a vinculación a proceso en contra de Giovanni Adán por el delito de posesión de drogas con fines de venta y narcotráfico por lo que en su caso fue declinado al fuero federal al fuero federal quien pues se encargará de continuar este proceso de acuerdo con los antecedentes el imputado fue detenido con 4.750 dosis de cristal 23 gramos de marihuana cuando circulaba en la avenida Fuentes Mares a bordo de un vehículo Ford Figo y bueno fue capturado por agentes de la unidad especializada en investigación de delitos de narcomenudeo bueno lo invitamos a que sigan viendo cada uno de sus mensajes recuerden que hoy nos acompaña el naturópata Jorge Guzmán así que hasta adelante estaremos con él vamos a una pausa ya regresamos gracias 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 Gracias.